¡Suscríbete al canal! Y de Kid Flash y de Flash del traje de la cuarta temporada El día de hoy tenemos cuatro nuevas figuras que se habían anunciado ya hace una semana más o menos Y ahora tenemos por fin las figuras Voy a estar diciendo cuáles son las que me gustan Voy a dar como que mi pequeña reseña de cada una de las figuras Comenzando obviamente por la figura de Flash Primero que nada debo decir que estaba ansioso por esta figura Porque saben que el traje de la sexta temporada es mi traje favorito De hasta ahora de todas las temporadas de Flash Sin embargo quedé un poco decepcionado de la figura No sé por qué siento que las líneas amarillas sobran demasiado O sea están más gruesas de lo que esperaba Eso fue lo que Alpha dijo Y la verdad es que al final siento que eso hace que la estética de la figura Simplemente no quede perfecta Al menos para mí la belleza del traje de la sexta temporada No son tanto las líneas Sino el mismo color del traje Y no sé La verdad pienso que entre las líneas y los rayos que le agregaron amarillo Siento que es más amarillo que rojo Y al final como que no me terminó de encantar esta figura Pienso yo que entre esta figura y la figura de la cuarta temporada O bueno del traje de la cuarta temporada Me quedo con el traje de la cuarta temporada Al menos en cuanto a Funko Pops Saben que en cuanto a trajes Pues me sigue gustando más el de la sexta que el de la cuarta El siguiente del que voy a hablar es el de Killer Frost O Frost más bien Y la verdad es que me encantó Tanto la pose como los ojos Espero que los ojos brillen en la oscuridad Sería genial el glow in the dark Y obviamente el traje El traje de Frost de la sexta temporada Es sin duda uno de mis trajes favoritos De hecho lo puse en el top que hice hace ya unos meses De mis trajes favoritos de la Roberson Y ese sin duda es uno de ellos Y la verdad es que es una gran mejoría al traje De otras temporadas anteriores Y esto en versión Funko se ve increíble La verdad es que estoy seguro que va a haber mucha gente Que dice por qué Frost tiene dos Funkos Y Iris no tiene ninguno No tengo idea A mi me hubiera gustado también un Funko De esta XS De Nora Westallen Pero pues creo que nunca lo decidieron sacar Pero aún así Este Funko de Frost Es sin duda uno de mis favoritos Hasta ahora De todos los que han salido de Flash Incluyendo River's Flash Este No sé si han sacado unos habitar Hasta donde yo sé No han sacado ningún Funko de Sabitar Si alguien de Funko Pop Está viendo este video Por favor Quiero que saquen uno de Sabitar Estaría con madre Y yo lo compraría sin duda Y hablando de villanos Tenemos el Funko de Godspeed Mi favorito De este set Y que definitivamente Le voy a decir a Alpha Que me lo compre de cumpleaños No, no me lo voy a comprar yo Lo voy a comprar a Alpha Y me lo voy a comprar de cumpleaños Así es Todavía falta mucho para mi cumpleaños Unos 7 meses Pero bueno La cosa Es que sin duda El de Godspeed Es mi favorito De estos 4 que salieron Porque Veanlo Es hermoso Y sobre todo con los rayos amarillos Que le pusieron Cerca de las piernas Y todo No, no Perdón Dije amarillos Rayos como que blanco con azul No, es que se ve genial Y ahí a pesar de que Las líneas amarillas Están como que Igual Toman mucho del traje No tanto de la cabeza Obviamente Porque la cabeza es súper grande Pero del traje Toma mucho la línea amarilla Se ve mejor En lo personal Que en el Funko de Flash Aparte Los ojos Y todo el tema De los rayos Que salen de las orejas Es que Es que está perfecto Tanto la pose Como el traje Todo me encantó Y por último Tenemos el Funko De Bloodwork Creo que es el que menos me gustó La verdad He visto por ahí Una o dos personas Que han dicho Oh, me gustó mucho el de Bloodwork O algo por el estilo No No sé por qué Decidieron hacerlo así Es decir La pose está bien Obviamente te recuerda Cierta parte De la escena Donde salió Pero en lo personal Me hubiera gustado más Un Funko de Ramsey Con la cara Así con Con venas negras O sea Mancha de negro Así como Como de repente Lo veíamos Porque si Así bien La escena Cuando se convirtió En un monstruo Es una gran referencia A los cómics Realmente No fue para Mi favorito El CGI Se veía muy mal Y Y siento yo Que La figura No se ve tan bien Que digamos Por ahí dijeron Que parecía Popó Realmente parece Como algo Que hubiéramos Hecho En la taza del baño Sin duda No sé No fue mi favorito Si alguno de ustedes Aquí en los comentarios Está diciendo Wow Ese fue un codo De Bloodwork Yo si me lo compro Por favor Déjenlo en los comentarios Quiero saber Cuantas personas Realmente Comprarían Este Funko Bob De Bloodwork Pero yo en lo personal Incluso siendo Fan de Flash Y sobre todo Siendo fan de Bloodwork Que hubo muy pocos Que realmente disfrutaron También del personaje De Bloodwork Bloodwork Perdón Tanto como yo No me lo compraría Honestamente Funko Bob también Si estás escuchando esto Me gustaría Un Funko de Ramsey Pero nada más Con las venas negras No No en su forma De monstruo Pero bueno Esos fueron los cuatro Funkos Obviamente como he dicho Mi favorito fue El de Godspeed Después está el de Frost Luego el de Flash Y por último El de Bloodwork No tengo ningún Funko Por si alguien está preguntando Soy pobre Soy adulto Tengo que gastar en cosas Y tengo que gastar Sabiamente Básicamente Aparte que estoy Borrando para otras cosas Y últimamente Se me fue el dinero En un pequeño problema Que tuvimos Pero Algún día Quizás Algún día Tendré mi primer Funko Bob Y subiré un video Así de Mi primer Funko Bob Yay O algo por el estilo Pero bueno Chicos y chicas Déjenme saber en los comentarios Cuál fue su favorito Si tienen algún Funko Bob Ustedes Tómense una foto Con el Funko Tómenle una foto Funko Y pónganmelo En Twitter Etiquétenme en Twitter Para Este No sé Para verlos Nada más Si no les haya gustado No olviden dejar un like Suscribirse Para que no se pierdan Próximos videos Como siempre Les mando un gran saludo Un gran abrazo Y nos estaremos viendo En un próximo video Chau